Música Esta sería mi primera. Esta va a ser la segunda comilona que participo. Esta sería mi tercera. Esta va a ser mi segunda comilona. Esta es la segunda. Esta es nuestra segunda comilona que estamos. Nosotros participamos en dos comilonas. En 32. Desde cuando comenzó hasta ahora. Significa felicidad. Buena comida. Deleitarse. Compartir. Cariño. Encuentro. Amitar. Trabajo. Ayuda. Familia. Inclusión. Solidaridad. Compañerismo. En nuestro estancho debe haber pasta y mucho asado también. Nos vamos a hacer el cerdo al espiedo. Un añembo milanesa, añembo con guarnición. Nosotros vamos a presentar un mercadito agroecológico. Vamos a vender jugo orgánico y una que otra sorpresita gastronómica. En un plato bien nacional. Les invito a todos a que participen porque todos juntos podemos hacer un Paraguay mejor. Este año les esperamos de nuevo con mucha solidaridad y por supuesto con mucha expectativa en la gran comilona de Teletón. Así que vengan todos. Les esperamos. Ten atentos. Les invitamos a todos a participar de esta gran fiesta nacional. Que sea un día familiar, un día de amistad, un día único. Queremos que vos formes parte también de todo esto. Vení pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!